Hola culebreros, ¿cómo están? Buenas tardes, por aquí a saludarlos. ¿Cómo les parece pues que el abuelo como que se tomó las pastillas para volver a ser invisible y hace rato que no lo veo? ¿Se acuerdan de estos días que conseguí unas pastillas por internet para volver a ser invisible y hace rato que no lo veo? Yo escucho que él como me habla. ¿No me estás viendo aquí? Yo como que, oiga. ¿Vos no me estás viendo aquí? ¿Vos te estás en...? ¿Puedes que estás borracho o qué? Ese es como el abuelo. ¿Te estás enguevonando o estás ciego o aguevado o qué? O es un zancudo. Un zancudo. Yo escucho por ahí que el abuelo me habla. ¡Pá! ¡Huevas! ¿Usted dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Quién sabe cuántas pastillas de esas de tomaría para volver a ser invisible? Porque es que hace rato que no lo veo. ¿Quién sabe cuántas de fumar? No lo veo desde por la mañana. Y yo lo llamo, ¡Pá! ¡Llamo, pá! ¡No me ves aquí, hombre! Es más, hasta lo iba a invitar allí a almorzar. Me lo iba a llevar a almorzar a un restaurante allí que es todo bueno, pero no se ve por ningún lado. No lo veo. ¡Pá! ¿Cuál pá? ¡No me ves aquí, hombre! ¡Pá! ¡No me estás viendo aquí! ¡Pá! 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 Y yo escucho como que me habla por allá de lejos, pero no, no. ¡Pá! 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 ¿Estás ciego o estás qué? ¡Pá! ¡Estás aguevado o qué? Y la cosa es que yo no sé cuántas pastillas, Pablo, ese invisible se tomó. ¿Y cuántas pastillas se tomó? ¿Te fumarían? ¡Pá! 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 ¿Cuántas pastillas te fumarían? Yo lo escucho que está por aquí como cerca. Sí, cerca. ¡Pá! ¡Pá! ¡Papá! ¡Pá! 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 Lo sentí por acá, lo sentí por acá cerca, pero... ¡Pá! ¡Pá! No, no sé. Toca esperar a que le pase el efecto al abuelo, porque no lo escucho. Escucho es como un susurro por allá lento y eso. Susurro de la cueva. No sé, si alguien de pronto sabe cuánto dura el efecto, cuánto dura ese efecto para las pastillas de invisibilidad, que me diga, por favor, porque sí me tiene. Sí, porque me... Dígame, David, ¿cuánto dura el efecto de lo que se fumó? Ustedes escuchan, ¿alcanzan a escuchar algo? ¿Cuánto dura el efecto de lo que se fumó? ¿Alcanzan a escuchar algo? Gran huevón este. Yo alcanzo... Cada vez lo escucho más cerca. Gran huevonado este, que desaparecí. Oiga, yo siento que me habla como al oído, cerca, pero... Para la fiscalía, hombre, a decir que yo me desaparecí, hombre. ¡Pá! 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 ¡Jálame, pues, la chaqueta! Te estoy sintiendo, es que todavía estás invisible. ¡Sintiendo, sí! Todavía estás en trabajo, ¿o qué? ¡Pá! ¿Dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás que no te veo? ¡Pá! Sí, pá. No, 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 volvete en serio, pues. Está... ¡Pá! ¡Sálame aquí! ¡Cójame de aquí, huevón! ¡Cójame de aquí! ¡No me coja la cumbamba! ¡Cójame de amar abajo a mí, huevón! Bueno. No sé. Esperar. Voy a investigar otro ratito en internidad, a ver si averigo cuánto tiempo dura el efecto, porque la verdad que no lo veo. No lo veo, ni lo escucho. Y lo escucho muy por allá. Lo que se tomó y lo que se fumó, huevón. Ustedes lo escuchan también. ¡Pá! Está como en huevo, nando este. Ustedes escuchan al abuelo. Enloqueció. Enloqueció. ¡Ahí apareció! ¡Pá, apareciste! Sí, aparecí, hombre. ¿Vos estabas ahí? No, yo estaba para la luna, por allá donde estás, por huevón. ¡Pá, yo sí te sentía! Yo te sentía y te escuchaba. ¡Pá, para la luna, por allá donde estás, por huevón! Usted fue de las pastillas, cual vez invisible se tomó. ¿Por qué? Porque yo lo estaba buscando desde hace rato. ¿Cuánto se fumó, mi gente? Así es, mi gente. Me tenía que ir preocupado el abuelo, ¿eh? ¡Pá! ¡Ea, María! ¡No, yo sí! ¡Pá, para la luna! ¡No, no, no!